Estamos en el baño en el casa del franco ¿Qué haces Zapata? Estamos reídos Refilmándolo todo Si no, no, no damos mal Si no, no, no damos mal Si no, no, no damos mal Si no, 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 no damos mal Que se va a hacer mal Que no Zapata Que no, Zapata Que no, Zapata Que no, Zapata Ya has cortado el video que no Eh, que anticulia Para tener hijos si sirve la una no Para dejar grabar Y un shot A ver una imagen redonda Que termine el video Oh, 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 oh Oh, 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 oh